Ubicamos a la teleaudiencia en Victoria Como siempre, Victoria Salón de Fiestas, el cual está ubicado en Ruta 12 y Control 4 de la Policía Victoria cada vez se fue renovando de a poco con el apoyo de todos los clientes y bueno, que hoy te voy a contar lo que hemos incorporado Hoy, Victoria Salón de Fiestas cuenta con parrillas, estaquera y con un moderno salón para 250 personas climatizado Si tenés que elegir al mediodía o a la noche, ¿cuál elegirías? Victoria Salón de Fiestas, que es un lugar verde, un lugar distinto un lugar alejado de los ruidos, de todo y bueno, en realidad el logo y el lema que hemos puesto es un placer al aire libre Aprovechar ese aire libre, como vos decís, para una ceremonia civil, por ejemplo Sí, donde realmente los casamientos se pueden hacer de día que pasan todo el día, a la tarde toman unos mates, pueden aprovechar el parque que es un parque de 2.500 metros cuadrados que lo puedes aprovechar en la forma más tranquila y a la elección de cada cliente Cuando lleguen los días de calor, el salón es climatizado, obviamente Sí, 100.000 frigorías, así que... y además contamos con grupo electrógeno que por el problema de la energía no nos hacemos ningún problema Muchos priorizan la seguridad, ¿cómo es el tema del estacionamiento? Sí, tenemos estacionamiento privado para 100 autos que están totalmente en la parte interna del predio del Salón Victoria Recordamos la dirección Victoria Salón de Fiesta se encuentra sobre Ruta 12 acceso a Puente Pexoa, es decir, Control 4 de la Policía solo 50 metros de la Ruta 12 Gracias por ver el video